Hasta el viernes 16 de febrero, la Escuela de Arte de Almería vive su undécima semana del diseño. Empresas, artistas, interioristas o diseñadores van a mostrar a los alumnos cómo es su trabajo diario, cómo crean y a qué problemas se enfrentan. Para esta edición hemos elegido el lema Máquinas de Imaginar, donde reflexionaremos sobre el papel de los diseñadores, de los creadores, en este momento de la inteligencia artificial. Para ello, contaremos con la presencia de distintos ponentes, empresas, diseñadores y creadores durante una semana completa, además de una serie de exposiciones. Para ello, contamos también con el patrocinio de la Delegación de Educación, del Ayuntamiento de Almería, de las empresas como Cosentino. Una semana del diseño que ha arrancado con Ernesto Artillo, artista multidisciplinar que ha paseado sus creaciones por medio mundo. ¿Cómo abordo el proceso de creación artística? Desde una intuición hasta su resultado final. Vamos a hacer un taller que se llama Una figura curvilínea y en el que voy a intentar contagiar a todos los participantes de esa caja de herramientas que yo utilizo para abordar cada uno de mis procesos, que entiendo en realidad como muestras indisciplinares de mi forma de ser. Y digo indisciplinar porque no pertenezco a una disciplina en concreto. Hasta el viernes, la Escuela de Arte recibe a arquitectos como el grupo Estudio Equalsaré, a interioristas como Punto Filipino, diseñadores de moda como Juan Prohibido o videoartistas como Smantic. Gracias. Gracias. Gracias.